...confirmado para los días 6, 7 y 8 de marzo. Cetera es un brazo político más ligado a lo que es el peronismo relacionado con el Frente para la Victoria, que está enfrentado claramente con el Gobierno de la Nación. El resto de los gremios que conforman el plano educativo de la República Argentina son UDA, AMET y SEA. Estos tres gremios, insisto, sin Cetera, se juntaron hoy con el Secretario de Educación, Alejandro Finocchiaro, y acordaron, no una paritaria, Silvia, porque en la Argentina la paritaria nacional no pasa por el ámbito educativo, porque la educación tiene ámbito jurisdiccional, es la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, todas. La Nación, sin embargo, con los tres gremios que no están vinculados a Cetera y que representan al 50% de los docentes de la República Argentina, arreglaron hoy lo siguiente, que ningún docente de la República Argentina cobre un salario mínimo de 15.000 pesos. Es decir, la base mínima para un docente, según dice la Nación, tiene que ser 15.000 pesos. De ahí para arriba que cada uno de los gremios arregle con su jurisdicción lo que le desee o lo que le venga bien, digamos, de acuerdo a la paritaria. Pero lo que dice la Nación es que lo que hoy es 12.500 pesos, fijo, mínimo para cualquier docente de la República Argentina, no importa dónde trabaje, pasa a partir del mes que viene a 15.000 pesos, un aumento del 20%. Esta es la base con la cual tienen que resolver las paritarias los gremios a nivel distrital. Ejemplo, Suteba con María Eugenia Vidal, Feb con María Eugenia Vidal, los gremios de docentes de Santa Fe con Lipschitz, por citar dos ejemplos, no pueden arreglar por menos de eso. Es la base lo que sienta la Nación y después el resto arregla como sea porque hay una realidad, Silvia, no es lo mismo para un docente tener que sostener la vida cotidiana a nivel económico en Santa Cruz como en la provincia de Buenos Aires o en Santiago del Estero.